Y estamos 12 del mediodía, 4 minutos, estamos a dos días del veredicto de este caso que estremeció a todo un país. Los relatos, los pormenores que se dieron a conocer en el juicio oral, comienzo del año 2023, fueron realmente estremecedores, sobre todo los últimos minutos de vida, cómo lo mataron, la hazaña con la que lo mataron. Hay una figura penal, además del abuso sexual, además del crimen que tiene que ver con odio de género. En dos días se va a conocer el veredicto contra la mamá y contra su pareja, que están acusadas por el asesinato de este chiquito de 5 años. Sergio Farella está aquí, él está siguiendo el caso desde el principio. Sergio, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo te va? Así es, en la ciudad de Santa Rosa van a decidir si Espósito Valenti, su mamá, Abigail Páez, la pareja de su mamá, son o no condenadas a prisión perpetua. Hay un pedido justamente de la fiscal que insistió en que hubo intención de matar al chiquito por las lesiones que tenía ya de antigua data, es decir, no de ese mismo día, el 26 de noviembre del 2021, que fue el día en que mataron a este chiquito Lucio. La defensa insiste con otra figura penal, dicen que no tuvieron intención, incluso ofrecieron como varias alternativas, vos sabés bien que se puede pedir una pena subsidiaria, bueno, han ido por el homicidio preterintencional, esto de, sí, le pegamos, queríamos provocarle una lesión o reconociendo que podían provocarle una lesión, pero no es el resultado de muerte y de manera alternada ofreció la defensa de una de ellas, bueno, vamos por el homicidio simple, acá no existieron agravantes, bueno, la fiscalía pone justamente un homicidio calificado por alevosía, por ensañamiento, en el caso de la mamá hay ahí un vínculo entre madre e hijo que agrava el homicidio, y después están los hechos de abuso sexual, esa es la defensa, no es lo que insisten, la fiscalía está convencida de que hubo dolo, hubo intención de matar y se concretó en un lapso de tiempo que hay dos a tres horas de ese 26 de noviembre por la tarde, vos recordarás cuando sale Abigail Páez, la novia de la madre, buscando ayuda médica, una posta sanitaria que estaba cerrada, termina yendo al hospital, trasladada por un vecino y su mamá, y donde la primera versión que echaron a rodar fue, ingresaron delincuentes a robar y le pegaron, algo que no tenía ningún tipo de lógica, y después están las lesiones de vieja data, por eso la autopsia fue determinante para un poco entender el caso, ¿no? Bueno, y estamos con una comunicación muy importante, porque es justamente el fiscal general del caso. Sí, con Máximo Paulucci, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Sergio, buen día, Lorena, lo escucho bien. Bueno, doctor, lo primero que preguntarle es, ¿por qué la fiscalía entendió que hubo intención de matar por parte de las imputadas al chiquito, a Lucio? Bueno, nosotros, obviamente que esa construcción, esa teoría del caso, en base a los hechos que se enrostraron, la hicimos en base a la prueba que se produjo por todo el equipo de fiscales, que vale la pena reiterarlo, hubo un equipo de fiscales trabajando en el caso, doctores Walter Marto, Verónica Ferrero y Marco Sacco, también Mónica Rivero, y las pruebas importantes en ese sentido, obviamente que fueron la autopsia y distintas pericias que derivaron del lugar de los hechos, allanamiento, cámaras de seguridad, y en función del resultado de autopsia, también otras pericias científicas que tienen que ver con la magnitud de los golpes, ¿no? Y como ustedes decían, la necesaria representación, si se producen ese tipo de golpes a un niño de esa edad, la obvia representación de que el resultado puede ser muerte. Claro, la criminalidad del acto, ¿no? Tremendo. Me pregunto, doctor, usted que las vio allí, que las escuchó declarando a las dos imputadas, las dos acusadas, si en algún momento mostraron arrepentimiento. Mire, eso es una cuestión muy subjetiva. Yo creo que en función de la oportunidad que tienen de hacer un descargo, no, que es un derecho, no hubo tantas referencias, al menos en un caso, al caso concreto. Por lo menos en el caso de la madre, las referencias fueron... Dispararon para circunstancias previas en donde cargó con ciertas culpas en cuanto al cuidado del niño para con el padre. Creo que es innecesario porque no tenía que ver con el objeto del proceso. Y sí, en un caso puntual, que la otra imputada hizo referencia, como ustedes decían, a una situación que podría encuadrarla en su teoría, en una situación de no me representé un resultado tan gravoso. Bueno, a nuestro criterio, bueno, más allá de que sea el ejercicio de derecha de defensa, fueron intentos para posicionarse mejor frente al proceso. Es natural que eso ocurra, pero nosotros estamos convencidos de nuestra teoría del caso y que en función de esa teoría del caso, el resultado tiene que ser de prisión. ¿Qué sería la teoría del caso? Digamos, obviamente, ¿lo quisieron matar sería? Exacto. Y en función, como ustedes decían, de algún agravante puntual, en el caso de la madre, por ser la madre y también, concretamente, por la edad y el estado de indefensión, es decir, estos ensañamientos y alevosías, se presentan agravantes que tienen como resultado posible una prisión perpetua. Es decir, no hay posibilidad de tasar la pena, como el Código Penal también prevé para la gran mayoría de los delitos, la posibilidad de, de acuerdo a las circunstancias del caso, antecedentes, etcétera, etcétera, poder considerar si alguien se merece una pena menor o mayor dentro de una tasación posible. Por ejemplo, el homicidio es simple entre 8 y 25 años. Hay gente que, de acuerdo a estas circunstancias, puede merecer una pena de 8, 9, 10 años y otra más cercana al máximo. Pero en los casos de homicidios agravados, como es la propuesta de la Fiscalía, no hay posibilidad de debatir sobre esto, porque estamos hablando de una sola, en el caso de que las consideren culpables de estos delitos, un solo resultado posible, que es el de prisión perpetua. Ahora, doctor Lucio, bueno, el homicidio fue el 26 de noviembre del 2021 y tengo entendido que un año atrás ya venía conviviendo con su mamá, el chiquito. ¿Ustedes pudieron ponerle fecha a cuándo, de acuerdo a la autopsia y si en prueba testimonial, ¿desde cuándo empezaron esos maltratos antes del homicidio, digo? Bueno, eso fue una prueba que también se incorporó a la Ajo de manera contextual, más allá de lo que ocurrió concretamente el 26 de noviembre, y lo que pudimos conocer es que eran lesiones de reciente data y de antigua data, pero cuando uno dice de antigua data, no es que esto nos pueda remitir de forma indefinida a años anteriores, sino que consideramos dentro de la construcción del hecho imputado por la Fiscalía la convivencia de Lucio, del menor, con su mamá y con su pareja, es decir, en Santa Rosa. Una suerte de martirio... Desde el mes de julio de 2020 aproximadamente en adelante. Claro, yo digo un martirio sostenido en el tiempo, ¿no? Un martirio, torturas, porque aparte esto que usted remarca, el estado de indefensión, el chiquito no tenía alternativa ahí. Nosotros coincidimos en esto que ustedes plantean, fue nuestra postura en el debate, sin perjuicio que por una cuestión obvia, nosotros no pudimos y no debemos revelar toda la información incriminante que surgió en el debate, porque de hecho por eso no fue público, sí es un hecho en donde nosotros consideramos, y justamente por eso es la calificación, que hubo distintos tipos de agresiones, no solo físicas, que fueron importantísimas, gravísimas, y que terminaron como corolario con el resultado... Con la muerte del chiquito. ...de la víctima. Doctor, el día jueves, corríjame, tengo entendido que por la particularidad que se da en la provincia de La Pampa, por su código procesal, el tribunal tiene que decidir si son o no culpables, no se impone la pena, más allá de que, como usted decía, por el delito que están acusando, no contempla otra posibilidad que perpetua. Pero el día jueves solamente se define si son culpables o no, y en otra audiencia ahí se impone la pena. En principio el Código Procesal de La Pampa, como otros códigos de procedimiento provinciales, prevé eso. Es decir, la parte acusada o su defensa tiene derecho a pedir esta división del debate cuando el delito imputado tiene una pena de seis años en adelante. Claro. No solo en la primera audiencia sería importante el veredicto de culpabilidad, sino saber el encuadre legal, porque justamente eso es lo que es determinante, por lo menos a nuestro criterio. Claro, de los años de pena. Porque como la defensa propone una, digamos, calificaciones jurídicas intermedias, menos gravosas que la perpetua y que sí permiten graduar la pena, ahí creo yo, y esto es una opinión, desde donde tiene mayor sentido debatir en una segunda audiencia sobre la pena, porque hay particularidades, circunstancias del caso y de las personas, que el Código Penal lo prevé en los artículos 40 y 41, cómo valorar circunstancias agravantes y atenuantes para tajar o medir cuál es la pena justa en un caso concreto. Pero reitero, y esto lo propuso la Fiscalía el último día en el delegato final, a nuestro criterio, si el Tribunal considera que son culpables de estos delitos de homicidio agravado, cualquiera de las agravantes propuestas, sean las de la Fiscalía o las de la Querella, tornería innecesario debatir en una segunda instancia sobre la pena, porque la única pena posible sería la perpetua. Pero bueno, estamos hablando en función de nuestra expectativa, desconociendo lo que pueda resolver el Tribunal el día 2. Doctor, gracias por esta comunicación y vamos a estar todos allí muy atentos el próximo jueves para ver cuál es la resolución del Tribunal. No, gracias a ustedes, que tengan buen día, saludos. Gracias. Bueno, tú cierres, Sergio. Bueno, Lore, ahí lo escuchábamos claramente. El día jueves el Tribunal define si son culpables o no, si son culpables en caso de qué tipo de delito, si entiende que hubo un homicidio agravado, no contempla otra posibilidad que prisión perpetua. Así que el día jueves en Santa Rosa vamos a escuchar la sentencia. Estamos atentos, te esperamos aquí en El Piso, como siempre. Gracias.